Más de 10 años después, Paraguay vuelve a tener primera dama. La esposa del presidente de la República, Silvana López Moreira, compartió una foto en su cuenta de Instagram de su primer día en el despacho. Sus funciones se centran en proponer proyectos y programas sociales y culturales, asuntos de salud, formalización de acuerdos y convenios con personas o entidades para el bienestar social. Recordemos que desde el 2008 hasta este año quedamos sin primera dama con la asunción de Fernando Lugo y Horacio Cartes, ambos solteros. Pero algunas bellas mujeres paraguayas que pasaron por el despacho fueron María Teresa Carrasco, al lado de Juan Carlos Guasmosi, la actual senadora Mirta Agustín, que acompañó en el primer año de Raúl Cubas Grau, la ex Miss Paraguay del 78, Susana Gali Romagnac, esposa de Ángel González Macchi y la esposa de Nicanor Duarte Frutos, María Gloria Penayo, quien fue nuestra última primera dama. Silvana López Moreira de Abdo tiene tres hijos de su matrimonio anterior y uno con Mario Abdo Benítez, quien fue su novio de adolescencia y con quien se reencontró ya en edad adulta. A casi tan solo un mes de convertirse oficialmente en primera dama, la empresaria de 44 años ya es la favorita de muchos. Con su elegancia y los detalles de cuidados de su esposo, sin duda alguna promete destacarse entre todas las anteriores. Bueno, después de esta nota estoy seguro que Silvana López Moreira, la primera dama, debe estar enojada con nosotros porque contamos la edad, ¿verdad? Pero en realidad sigue muy linda, muy linda la señora. Porque Marley también salió muy linda en las fotos. La segunda dama. La primera dama de 44 años, ¡chip! Saltaba la alarma así. Bueno, ¿qué pasaba? No creo que tiene de malo decirla. No, absolutamente. Con más razón cuando no parece, parece 30. Igual teníamos el peso también de Silvana en la nota y lo sacamos por las dudas. Si yo llevo a los 44 años con esa apariencia de Silvana, me estaría más que orgullosa de contar. Bueno, Carlos Gómez, luego de 10 años tenemos una primera dama de la nación. No, voy a hacer una corrección ahí al informe de Sofi, que estuvo muy bueno, pero hay que señalar que Emilia Alfaro de Franco, esposa de Federico Franco, fue nuestra última primera dama. Hay que recordar... Sí, no, como sea, pero legalmente fue primera dama. Luego de la destitución de Fernando Lugo, vía juicio político, asume Federico Franco y volvimos a tener primera dama. Esto quedó por cinco años en vacancia porque, como ustedes saben, Horacio Cártez divorciado y por ende, bueno, nadie ocupaba, digamos, ese lugar. ¿Qué corresponde a la esposa del presidente de la República? Cuando estuvo la esposa de Federico Franco, ¿no se reactivó el despacho o sí se reactivó? No, yo estoy hablando de la figura de la primera dama. ¿Cómo figura nada más estuvo entonces? Es todo como figura nomás, pero ¿cuál es la importancia de esta nueva primera dama? Porque después de todo ese tiempo se vuelve a poner en funcionamiento esta oficina que está destinada a, qué sé yo, a la caridad, a hacer obras de bien, cosas sociales. Hay que recordar que ya en el gobierno de Lugo se cierra la oficina de la primera dama. En principio gestionaba a la hermana del expresidente actual, senador, y después se tomó como una decisión política de cerrar... ¿Recordás por qué, Carlos Gómez? Ahí voy a la pregunta de Pati, justamente, más allá de la figura de la primera dama que constitucionalmente fue electo Nicanor Duarte Frutos como presidente de la República, la señora Gloria Penayo, en este caso la esposa de Nicanor Duarte, es la primera dama y, a ver, activaba como primera dama de la Nación en la Función. Activaba, tenía el despacho. No, el despacho ahora. La hermana de Lugo. Posteriormente fue la hermana de Fernando Lugo. La hermana de Lugo la que se encarga del despacho. Destituido mediante juicio político. Sí. Toma Federico Franco como vicepresidente de la República con su señora que no activa el despacho de la primera dama. No, no se volvió a activar el despacho. Pero era primera dama. ¿Y durante estos cinco años del gobierno de Cártez? Estuvo desactivado el despacho de la primera dama porque hay que explicar también lo siguiente, y a eso quería ir. El despacho de la primera dama como tal no está dentro del organigrama presupuestario, o sea, no está presupuestado dentro del PGN 2018. Ahora, ¿en 2019 puede cambiar esa situación o no? Porque escuchando el discurso de Silvana Abdo, ella no quiere presupuesto público, ella va a ser un gabinete autosustentable. Esto significa que va a recibir donaciones de otras naciones para poder sostener este despacho. Y no va a recibir dinero público, por decirlo de alguna manera, porque no va a entrar dentro del presupuesto de la gana. Me gustaría detenerme un poco en el despacho de la primera dama de la época de la hermana de Lugo, porque ese cerró, me acuerdo, era más problema que solución había sido ese despacho, y creo que eso motivó la famosa frase del presidente Lugo, que ya es clásica, por cierto, que los parientes no se eligen, porque tuvo varios problemas por culpa de la hermana, había muchos problemas de dinero también ahí. Y se acuerdan que anteriormente también se le ponía sobrenombre, estaba la Ñavincha, ¿verdad? Ñabiblia. ¿Quién era Ñavincha? Ñavincha creo que era la esposa de González Maki. ¿Y Ñabiblia era la esposa de Nicanor? Y Ñabiblia la esposa de Nicanor, exacto. Ahora, muy... Ñameche la de... Ñameche la hermana de Lugo. Lugo, hay que tener en cuenta, muy lindas las primeras damas que hemos tocado recién, la esposa de Nicanor en su momento, la esposa de Lucho González Maki, también Silvana. Mirta Agustisky también fue primera dama, una hermosa mujer que ahora... De algún momento, ¿eh? Bueno, vamos a ver, algo más para tocar sobre el tema de la primera dama, nada más. A Carlos Gómez no le gusta decir. ¿Qué? ¿Qué no le gusta? No, yo no dije nada. Por favor, no, 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 no. Siempre no me gustaba. Pero eso es la regla, la excepción es que le guste algo, la regla es que no le guste nada. Bueno, tenemos atención... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!